¿Cómo cambiaron las cosas de ese más 17? No sé qué explicación le das de ahora. Bueno, es difícil analizar un partido así tan deprisa. Tengo que ver bastantes veces el partido porque estoy preocupado porque somos un equipo de dos caras. Y en un momento dado, como si hubiese una desconexión, dejamos de jugar y entramos en una guerra que no nos conduce a nada. Una guerra de los árbitros. Empezamos a protestar y nos vamos. Nos destrozamos totalmente y si en este juego perdemos la concentración, pues pasa lo que pasa ante un excelente equipo que sabe usar sus armas. La verdad es que el último corte ha sido malísimo. Ellos han aprovechado situaciones de uno contra uno. No hemos sabido, en el uno contra uno les hemos dejado muchísimos espacios. Hemos perdido la concentración defensiva absolutamente. Y luego ya hemos empezado a jugar con ansiedad, con miedo y con precipitación. Y bueno, ya no hay que hacer ese análisis. Hay que hacer un análisis para por qué llegan estas cosas. Estoy preocupado por eso porque tenemos dos caras. Y todo viene de protestas. Tres faltas de ataques consecutivas cuando no vienen a... En reflexiones, metemos el codo, empujamos, nos quedamos protestando con los árbitros. Y bueno, pues si esto nos viene bien para el playoff, pues vamos a aprender. Tenemos que aprender de esto y lógicamente vamos a intentar quedarnos con lo bueno, con lo positivo, que es lo que hemos hecho bastantes cosas bien. Y Loto, pues hay que analizarlo y hay que hablar. Hay que hablar y hay que tener mucha más concentración. Y bueno, hay que olvidarnos ya del tema arbitral porque si no, jugar así es imposible.